Cuando Fernando Vázquez visualizaba el partido clave de Sonmós, a buen seguro no era así. De entrada, gol de Víctor y el Depor prácticamente desahuciado. Hasta que siete minutos después, Silvio coge el balón en la izquierda y hace esto. El banquillo respira, al menos uno de ellos. Pero es al comienzo de la segunda parte cuando una aparición rabiosa de Marchena les convierte en creyentes. Y en el minuto 60, un jugadón de Pizzi para el duodécimo gol de Riqui desata la euforia y la carrita. Pero no es tan fácil. El Depor sufre. Más aún cuando en el 88, el SUE recorta distancias en posible fuera de juego y ayudándose con la mano. Mientras Aranzubía se queja al linier, Marchena discute con Aiza Gámez. Los cuatro minutos de prolongación se hacen eternos. Cada ataque de Bermellón. Cada decisión del árbitro. Hace saltar al banquillo Coruñés. Pero al final... Tres puntos vitales ante un rival directo. Muchas quejas sobre la actuación arbitral. Y en un vestuario ya desierto... Los mensajes del técnico en un domingo de resurrección. Y eso sí, una advertencia.